Hola, ¿qué tal? Ante todo me presentaré. Soy Antonia Pilar, Villaescusa, Rius, autora del libro Un mundo de cuerdos y locos, editado por Ediciones Tédalo. Este libro consta de 30 relatos, más 15 ilustraciones que han ido a cargo de Alexi Ruiz. Son 30 relatos muy humanos, profundos, con una carga emocional muy fuerte, temas cotidianos, pero que creo que la mayoría de gente que los lee, en alguno de ellos, se siente plenamente identificado. Hay relatos que tocan la violencia de género, la homosexualidad, la soledad más profunda y absoluta, el aborto, la menstruación, la menopausia, el Alzheimer, la locura, los celos, la traición. Yo creo que en la vida vivimos rodeados de estos sentimientos, de estos hechos, de estas actitudes, y quién no se ha encontrado muchas veces con alguna de ellas. La gente que lo ha leído, el lector, se siente plenamente identificado con la mayoría de los relatos que escribo. Es más, algunos me han dicho, sí, yo tengo una hermana que le pasó lo mismo, yo tengo un amigo que se encontró con esta situación. Y esto para mí me llena de orgullo, porque cuando escribes alguna historia, lo primero que escribes es para transmitirla al lector, y cuando el lector ves que se siente identificado con ella, esto es una satisfacción enorme para la gente que escribimos. Pues a veces escribimos para nosotros, pero también para el lector. Si nuestras palabras que escribimos mueren en un cajón, no sirven para nada. Lo importante es que nuestras palabras lleguen a gente, y que esta gente se identifique con ellas, y las valoren. Entonces el trabajo del autor, del escritor, se van a gloria de ello, y es todo un éxito. La gente que lee un libro entero, casi, en un solo día, se puede considerar un éxito. Un mundo de cuerdos y locos ha pasado por esto. La mayoría de lectores que lo han comprado, me han dicho que en un solo día se lo habían leído. Terminaban un relato y tenían ganas de empezar el otro. Esta ha sido mi máxima aspiración. Poner en este libro estas historias que yo tenía ganas de narrar, y que la gente, pues, se viera envuelta en ellas. En cada una de estas historias he dejado también un mensaje. Un mensaje que esto ya es labor del propio lector. Descubrir este mensaje. En casi todos hay uno. Y todos los mensajes que he dejado tienen un final positivo. Porque yo pienso que la vida, aunque nos encontremos a veces en situaciones difíciles, siempre hay esta parte positiva que a veces no la vemos, o nos cuesta descubrirla, pero que existe. Y a través de estos relatos la he querido dejar. No todo acaba siempre mal. A veces empiezan cosas mal, pero si se saben buscar soluciones o alternativas, pueden llegar a quedar, si no, un poco mejor. Bien, pues yo solo quería invitaros a que leáis este libro de 30 relatos, que no os dejará indiferentes para nada, que os pongáis de lleno en cada personaje, en cada historia que yo he creado, y que os dejéis ir por la ficción o la realidad. Hay relatos de ficción y otros que son muy reales, como dos que son autobiográficos. Y otros, pues que los he vivido de cerca, de personas cercanas. Con lo cual, son muy reales. Os invito a leer un mundo de cuerdos y locos, de Ediciones Dédalo, y que disfrutéis plenamente de estas historias. Y si pensáis que en alguna de ellas os habéis sentido identificada, volverla a leer, porque cuanto más se lee una historia, se relee más, más se intenta captar lo que el escritor ha querido plasmar en cada historia o en cada relato. Muchas gracias por atenderme y por escucharme. Un saludo y un mundo de cuerdos y locos os espera. Un beso. Gracias.